Listo. Entonces, para esta semana, como vamos a repasar todos los temas que ya vimos, entonces, un ejercicio básico, ¿cierto? De suma y resta de racionales, es este, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué hago de primeras, niños? Profe, primero se quiten los paréntesis del 4 negativo y el 8 negativo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría escrito? ¿Qué haría? 9 medios, ¿cierto? 9 medios, 4 unavos. Más, ¿cierto? Más, ¿cierto? Más 8 tercios. Muy bien. Profe, si no estoy mal, al 4 se le coloca un 1 abajo para que se vuelva a la acción. No, no. Y más 8. Primero los estamos cambiando los signos. Perfecto. Más 8. Perfecto. Muy bien. Listo. Listo. Ahora, ¿qué hago? Se suman las dos fracciones, profe. Unos me decían, fíjense en esto, unos me decían, profe, póngale 1 a los números y sumas todas las fracciones. Esto se puede hacer, pero, 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 muchas veces... No, sí, da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Solo que, fíjense que yo también puedo seleccionar números que tengan la misma condición. Si estos dos son enteros, pues sumo primero estos dos enteros. ¿Cierto? Sí, y se suman las fracciones. Entonces, 9 medios más... Pero se tienen que colocar primero los números enteros. 8 tercios da 43 sextos. Espera. Y 8 más 4 da 12. ¿Cierto? Listo. Ahora voy a sumar estas dos fracciones. ¿Cierto? Cuando tengo una pareja. ¿Qué es lo más fácil hacer cuando tenemos una pareja de fracciones? ¿Cierto que sí? Ahorita feliz. Entonces, multiplicamos. 9 por 3. 27. Más. Es que yo lo hice sacando... 16. Muy bien. No importa, Sebas. Si lo hiciste con todas las fracciones, con todos los números en fracciones, tiene que dar lo mismo. Entonces, no importa. No, no, sí, sí. Yo lo hice en mínimo común, múltiplo. Perfecto. Tiene que darte lo mismo. Ya vas a ver. Sí, sí. Listo. 27 más 16. ¿Cuánto da? 43 sextos. Entonces, perfecto. Muy bien. ¿Se puede simplificar esa fracción? No. ¿Cierto que no? No, no, no. No se puede, no se puede. Listo. ¿Cuál es la pregunta, Sebas? Dime. Ahora hay que ponerle el negativo, ¿no? Como es negativo, la ley de menos... No, fija. Mira que todos están positivos, Sebas. Mira que todos están positivos. Mira. Todos están positivos. No, pero... No, pero... Tienen el negativo, pero como estamos en la ley de menos... No, mira que... Patiño, no se puede. No se puede. Patiño, por... Espera, Sebas. Sebas, tranquilo. Mira, Sebas. Mira que el nueve medios está positivo. Porque no tiene ningún signo a la izquierda. ¿Si ves? ¿Sebas? Sí, señor. Y mira que el ocho tercios tiene un más a la izquierda. Entonces, es positivo también. ¿Si ves? Ah, ya, ya. Entonces, al sumarlos, el resultado me da positivo. ¿Si ves? Por lo que es la ley de signos. Pero listo. Muy bien, chiquita. Profe, estoy fundiendo con el cuatro. Dime, no, porque el cuatro, mira. Mira, Sebas. Mira, Sebas, que el cuatro, menos por menos, da más. Por eso lo cambié. Y el profesor nos había dicho la vez pasada que si había un signo y un paréntesis, esos dos, un ejemplo. Como en ese caso está el menos, pues ahí está el paréntesis, entonces se utiliza la ley de signos y menos, más, menos, da más. Menos por menos, más. Muy bien, muy bien, muy bien, Santi. ¿Sí? ¿Pero, profesor, yo tengo otro? Profesor, yo tengo otro. Yo tengo un procedimiento un poquito diferente y con otra respuesta. Tranquilo, tranquilo. Pero no te puedo dar otra respuesta, ya vas a ver por qué. Pero. Yo sí, profe. A ver, vale, ¿qué hiciste tú? Dime. Vea, pero. Cuéntame. Es mi ejemplo. No, no, no voy a ver ahí porque no alcanzo a ver. Pero cuéntame qué hiciste. Sí, no, 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 es que es lo mismo. Vas a ver que es lo mismo, la respuesta me va a dar. Yo no he terminado. No, Raya, no, pantalla. Espérame, yo no he terminado. Apenas hice la suma de estos dos. Ahora me falta sumarle este 12. Voy a sumarle este 12. Y. Y le pongo un 1 porque como no es fracción le pongo un 1, ¿cierto? ¿Y qué hago? Otra vez carita feliz. Porque es dos fracciones. Entonces 43 por 1 me da 43. 6 por 12 me da 72. ¿Y 6 por 1? 6 por 2, 6, ¿cierto? Y 43 más 72, ¿cuánto da? 115. 115. 115. Ay, qué lindo. 115 es esto. Listo, ¿se puede simplificar? ¿Se puede simplificar? No, 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 no se puede simplificar. Ah, se puede sacar un mixto. Muy bien, se puede sacar un mixto, muy bien. ¿Cómo saca un mixto, Camilo? No, profe, no me quedó. Profe, pues como es el número tan grande, pues yo lo que hice fue multiplicar el 6 hasta lo más que pude, que se acercara más al 115. Sí, una división. Ajá, una división. Mira, 6 en 11 cabe una vez. Quedan 5 bajo el 5. 6 en 55 cabe 9 veces. 9 por 6, 54. Sobra 1. Entonces el mixto quedaría 19 grande y un sexto. 1, 6. Sí, sí, sí. Yo tengo 200 mil millones con la misma. Yo tengo 300 mil millones con la misma. Dale, sin problema. Ahí arribita, arribita para que no se dañe. Dale. Después de acá, yo encontré el mínimo común denominador de 9,5 y 18, que sería 6. Ajá, muy bien. Entonces, después hice que los denominadores sean iguales al máximo que un millador, que sería 42, más 23, etc. Después uní los denominadores, que quedaría más 12, más 27, más 16, sobre 6. Después simplifique, que quedaría 12 grande, más 43 sextos. Después se convierte el 43 sextos en una fracción mixta. Entonces se suma y pues al simplificar da 19 grande, un sexto. Perfecto, te quedó perfecto. Muy bien. Voy a explicar el de Vale. El de Vale para qué? Para que veas cuál fue el error. Y tú me dices, tú me vas guiando. ¿Listo, Vale? Entonces yo me imagino que Vale lo que hizo fue, acá, espérale, voy a borrar estos circulitos. Presten atención ustedes por si lo hicieron así y si la embarraron porque tienen que darle lo mismo. Entonces, vale, tú hiciste esto, ¿cierto, Vale? Acá le colocaste un 1 y aquí le colocaste un 1, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Y cuál es el mínimo común denominador? Pues, 2 y 3 es 6. 6, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces voy a volver cada uno por 6. Entonces el 2, ¿cómo lo vuelvo 6? Por 3, ¿cierto? Por 3. Entonces 3 arriba y 3 abajo. Y acá el 1, ¿cómo lo vuelvo 6? Ah, ya sentí la barra. 6 acá. Por 6. Y 6 acá. Exactamente. El 3, multiplico por 2. Acá por 2. Y acá como es 1, también toca por 6, ¿cierto? Listo. Como ya voy a empezar a hacer las multiplicaciones. Ya sé que abajo me va a quedar 6, porque es el mismo denominador. Y arriba, 9 por 3, 27, más 4 por 6, 24, más 8 por 2, 16, y más 8 por 6, 48. Y si nosotros sumamos esto, eso nos da 115 sobre 6. Profe, yo ya tengo la forma mixta. No, yo ya vi mi error, profe. Perfecto. Pero ya te quedó claro? Profe, yo lo hice diferente. ¿Bien? ¿Te quedó claro? Sí, es que lo que pasa es que había multiplicado solo los de la parte de abajo y los de arriba, no. No, recuerda que es arriba y abajo, siempre. Arriba y abajo. ¿Vale? Sí. Jami, ¿qué otra forma? Solamente de esas dos formas. O bueno, el orden de pronto lo tomaste diferente, pero si te da lo mismo. No, profe, lo hice diferente. A ver, ¿cómo lo hiciste? Pues el mínimo, el denominador, 12. No, no se puede, siempre es el mínimo, recuerda. Entre 2 y 3, el mínimo es 6. Pero me dio lo mismo, profe. Sí, pero entonces, no es que no quiero decirte que está mal, pero sí el proceso que usaste está mal. Siempre debes usar el mínimo como un denominador, o sea, el más chiquito. Sí, el 12 también es común entre ellos. Ah, el mínimo. Pero siempre usas el mínimo, siempre usas el mínimo, ¿vale? Ah, ok. Te va a dar lo mismo porque te viste que simplificar, pero si no simplificabas, no te va a dar lo mismo. ¿Sí o no? Listo. Bien. Claro, ya está ahí. ¿Puedo poner otro? De una, profe. O alguien tiene otra duda de esto. Así van a ser. Así van a ser los puntos de la sustentación. Así, tal cual. A ver, a ver, mis chicos. Entonces, aquí, ¿qué números tenemos? ¿Qué tipo de números son estos? Decimales. Decimales. ¿Cierto? Decimales. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ordenarlos. No, destruirle el paréntesis. ¿Cierto? La ley de signos. Dijar los paréntesis. ¿Por qué? Porque hay signos pegaditos. Hay signos que se están multiplicando. Entonces, como hay eso, entonces voy a escribir. Menos 4,02. Muy, madre. 3,0 me quedó raro. Más 7,3. Muy bien. Perfecto. Más 2,1. Más 2,1. Más 2,1. Listo. ¿Ahora qué hago? Sería. Pues, pero sumar. ¿Cómo sumar, profe? Sumar los positivos. Agregó, ¿cierto? Más fácil. Sería 9,1. Suma estos dos porque los dos son positivos, ¿cierto? ¿Qué caso es ese? ¿Qué caso es ese? ¿Qué caso es ese? ¿Qué caso? Profe, mira, se suma el negativo 4,02. Se suman y da el resultado 11,32 negativo. No, no, señor. No. Por eso recuerda, Santi, recuerda. Es caso 1. Exacto. Recuerda. Primero. ¿Ese es un más o un menos? Menos por menos más. Exacto. Ajá, por eso. Por eso, por eso. Bueno, es que recuerden una cosa, niños. Una cosa, una cosa es la ley de signos, que la ley de signos se usa para multiplicar signos. Para multiplicar signos. Para sumar o restar positivos y negativos, usamos los casos que les enseñé. Los casos son, si los dos números tienen mismo signo, siempre los sumo y queda el signo del resultante. Si los dos son positivos, pues me da positivo. Si los dos son negativos, pues me da negativo. Entonces, como yo veo que aquí hay dos números que tienen los mismos signos, entonces, ¿qué hago? Primero sumo esos dos. 9,4. Y el negativo lo dejo quietico. Menos 4, 0, 2. Y recuerden que para sumar decimales, la coma queda en el mismo lugar. Y como tienen el mismo espacio, entonces, simplemente sumo. 3 más 1 da 4. Y 7 más 2 da 9. 9,4. Ahora me quedaron dos números. Uno negativo y el otro positivo. Entonces, ahí aplica el caso de que si dos números tienen diferente signo, siempre se restan. Se restan. Se restan. Y el signo queda del número mayor, ¿cierto? ¿Cuál es el número mayor? El 9. Entonces, el resultado va a quedar. ¿Va a quedar? 5,2 positivo. ¿Cierto? Entonces, voy a restar. Entonces, 9,4 menos 4,2. 0,2. Da 5,2, profe. ¿Cómo acá no hay nada que agrego? Un cero. Un cero. Un cero, ¿cierto? Se rellena con cero. Cero. Perfecto. Entonces, al cero le puedo quitar dos. No, señor. Le puedo prestar. Le puedo prestar. Ajá. Entonces, queda 10 y este quedó en tres, ¿cierto? Sí. Entonces, 10 menos 2, ¿cuánto da? Ocho. 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 Y tres menos cero. 5,38. Tres. Tres. La coma aquí en el mismo lugar. Y nueve menos cuatro. 5. Bien. 5,38. Positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mayor es positivo. ¿Listo? Ajá. Muy bien. Muy bien. Listo. El seis. Hagamos el seis. De otra forma. Rubén. Espera, espera. El de otra forma, ¿quién me dijo? Yo. ¿Santi? Sí, yo. ¿Por qué, Santi? Porque, pues, yo pensé que el 4,0,2 y el 7,3, los dos se sumaban. Ajá. Porque recuerda, 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 Santi, si uno tiene un signo diferente al otro, siempre vas a restar el número más grande menos el más chiquito, como siempre nos han enseñado. Si todos son negativos. Si todos son negativos. Recuerda que los negativos son como deudas y los positivos son como plata que tengo, ingresos, como quieras. Entonces, si el número que debes es mayor al que tienes, pues el resultado te va a quedar negativo porque es una deuda. Pero, si lo que debes es más chiquito que lo que ganas o lo que tienes, el resultado te va a quedar positivo. ¿Y de eso, cierto? No, siempre restas. Siempre restas. Si los números son de diferentes signos, siempre restas. Esa es una regla que les di en la clase, al principio. ¿Listo? Hagamos el 6 a ver si quedó claro. Listo. Entonces, a ver. El 6. ¿Qué hago entonces primero? ¿Qué es lo que se hace primero siempre? Estudir los paréntesis. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, ¿qué daría? ¿Qué daría? 8,04. ¿Qué sigue? 9. No. Menos. 9,3. 9,3. ¿3 más? ¿Más? Más 1,01. Listo. Acá, listo. ¿Qué hago ahora? Pues ahora suma los positivos, como hicimos en el anterior. ¿Cuáles son positivos? El 1,04 y el 1,01. Bien, Dios mío. Muy bien. El resultado está 9,05. 9,6. Perfecto. Estos niños, Dios mío, me encantan. Se nota que sí estamos aprendiendo. Bien, bien. Listo. ¿Y ahora? Menos. 9,3. Menos 9,3. ¿Aquí qué agrego? Como no hay otro número, ¿qué pongo? El 0. El 0. ¿Qué resultado es? 5 menos 0. ¿Al 0 le puedo quitar 3? El señor tiene que... No, no. Ya tengo 0,75, pues le creo. Fíjense en algo, fíjense en algo aquí. Sí, tienen que cambiar. Exactamente. Muy bien. Se tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque fíjense que este número... Espérale, cambié el color. Este número es mayor a 9,05. Siempre pongo el mayor arriba. Y el signo me lo va a dar el mayor. Entonces, el resultado va a dar negativo, ¿cierto? Profe, ¿sí? ¿El resultado? Ajá. Entonces, espérame. 9,30. 9,05. Y restamos. Entonces, 5. Aquí da 5, ¿cierto? 3 menos 0 da 3. 3, 3, 3, y... 9,0. 9,0. ¿Positivo o negativo? 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. Porque el mayor es negativo. Ah, eso. El mayor es negativo. Ajá. ¿Listo? ¿Claros? ¿O no claros? No. Sí, ¿todo perfecto? 10,0. Simplemente deben usar las reglas que les he enseñado. Simplemente. Ya, y operar. Operar. Si ustedes saben hacer esto, ya tienen la mitad de la sustentación pasada. Y demostrando como ya aprendí a sumar y a restar racionales. ¿Listo? Ahora voy con el segundo tema que les voy a evaluar. ¿Qué es la aplicación de esto? Profe, no sé, no. Dime. No. El recitado no es negativo, 0,35. ¿Y por qué 3 menos 0? ¿Da 3? Pues sí. Ah, no, claro. Tienes toda la razón, porque al 0 no le puedo quitar 5. Entonces, lo que he prestado 1, ajá, 10, 5. Entonces, este es 2. Gracias. Gracias. No, gracias, gracias. Si el profe también se equivoca, soy humano. Listo. Entonces, va el siguiente tema, que es aplicación de esto mismo. ¿Qué es aplicación? Que yo lea un contexto, lea un problema y pueda plantear su solución resolviendo estas operaciones. Entonces, fíjense, voy aquí a bajar. Ah, bueno. De una vez les cuento. Les puedo poner cosas como estas. Este cuadrito lo hicimos en clase. Entonces, ¿qué les puedo decir? Si A vale tanto y B vale tanto, ¿cuánto da A más B? ¿Y ustedes qué hacen? Pues resolver. ¿Listo? Ah, profe, pero digamos, si tú nos llegas a poner ese tablita, ahí nos va a dar la opción de poder escribir el número, ¿cierto? Ah, claro, sí, claro, total, la respuesta, claro. Listo. Espérame. Si les llega a salir uno de estos, pues mira que estos son mixtos. Entonces, no importa. Ahí lo único que pueden hacer es o convertir esto en fracciones, que ya saben que es multiplicar. Este por el de abajo, le sumo el de arriba y me queda el mismo denominador. O si no, operan los mixtos. ¿Qué es operar mixtos? Coger solamente los enteros y sumo o resto y después hago lo mismo con las fracciones y ya. Pero aquí no importa el orden de los paréntesis. Aquí simplemente es multiplicar los signos. Mira, aquí también se multiplican. Aquí también se multiplica, como lo hemos venido haciendo. Es como si no estuviera, ¿cierto? Es este jueves, ¿no? La sustentación es este jueves. Sí, sí, sí. En la próxima clase, exactamente. En la hora de la clase, al mismo tiempo. No tienen más tiempo. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo lo hicieron, mi chiquis? Entonces, listo. La clave, ¿cuál es primero? Leer muy bien, ¿cierto? Entonces, dice, en una competencia de ciclismo, la marca está en 40.08 minutos. ¿Cierto? La marca, ¿qué es la marca? Es como el tiempo menor que hizo alguien, ¿cierto? Esa es la marca, es como el récord, como el récord. Listo. Dice acá, si un ciclista hizo un tiempo de 43.05 minutos, ¿cuánto tiempo le faltó para mejorar el registro? El registro. Entonces, 43, espera, ¿43 es mayor o menor que 40? Es mayor, profe. Ok, entonces rompió el récord o no? No. ¿Cómo, profe? No, profe. Recuerden que romper récord, romper récord es llegar lo más rápido posible. Lo más, porque es una competencia. Usando el mes de ciclismo. No. Entonces, como se demoró más. Profe, yo te puedo decir. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo le faltó? Pues la diferencia entre estos dos. ¿Qué es la diferencia? 2,97. 2,47. Dios mío, estos muchachos son súper cracks. Entonces, restos. 2,97. 0,5. A ver, que ya la van a hacer. Menos 40. 0,8. Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿al 5 le puedo quitar 8? No, señor. Yo le pido prestado al 0. Queda 1, queda 15. Y este le pido prestado al 3, ¿cierto? Sí. Entonces, 2. Y este quedó en 10. Pero como le prestó 1 al 5, entonces queda 9. Perfecto. Listo. Entonces, 15 menos 8, 7. 7. 9 menos 0, 9. 9. Coma. Queda la coma. Aquí queda un 2. 2 menos 0, 2. Y 4 menos 4, 0. 0. Entonces, recuerden, en los problemas siempre se pone la respuesta completa, no solamente el resultado. Si no, no les va a valer. Yo les voy a preguntar, voy a poner lo mismo, ¿cuánto tiempo le faltó para mejorar el registro? Si ustedes no ponen 2,97 minutos, ¿le faltó al ciclista para mejorar el registro? No vale. Porque no están respondiendo la pregunta del problema. Están dando una respuesta y ya. Pero ustedes deben responder la pregunta. También es otra forma de decirlo. 2,95 minutos para mejorar el tiempo. Exacto. Esa es la respuesta perfecta. ¿Listo? ¿Fácil? A ver, hagamos otro. Hagamos otro, hagamos otro, hagamos otro. Vale, entonces vuelvo y digo, niños, la clave es leer muy bien. Dice, un juego de ingenio está formado por tres piezas, como se ve en la figura. Mira, esta es una piecita, dos, por ahí está mi perro, y tres, ¿cierto? Y se soluciona, ¿cuánto mide M? O sea, ¿cuánto mide la pieza 1, cierto? Entonces, ¿cuánto es este pedacito? Si ya tenemos la pieza 2, lo que mide la pieza 2, y lo que mide la pieza 3, y lo que mide todo el juego. Mira que aquí nos dan lo que mide todo el juego. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago primero? A ver. Sumo los dos. Los que ya tengo, ¿cierto? Los que, sí, esos. La ficha 2 y la ficha 3. Entonces, son dos mixtos. Entonces, 6, un tercio, más 3, dos tercios, ¿cierto? ¿Por qué sumo las dos piezas? Porque si ya tengo una y ya tengo la otra, pues las puedo juntar para saber cuánto mide. Y para hallarlo, ¿no? Exacto. Entonces, como son mixtos, lo que yo les dije. Una opción es pasar los dos a fracciones y sumar fracciones, o operar mixtos. ¿Cómo se operan mixtos? Fácil. Solamente tienen que, los que sean enteros, lo suman con enteros. Entonces, 6 más 3, 9. Y los que sean fracciones, pues las suman como fracciones. Fíjense que acá hay dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, como tienen el mismo denominador, queda el mismo y se suman lo de arriba. 1 más 2, 3. Fíjense que esta fracción quedó con mismo numerador y mismo denominador. O sea que esto es una unidad. 3 dividido, 3 da 1. Y 9 más 1 da 10. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? En lugar de 9, 13, 3, 13, 3 tercios, perdón, escribo 10. Entonces, ¿qué significa? Que todo este pedacito mide 10 centímetros. ¿Listo? Ok. Ya tengo cuánto mide en estos dos, ¿cierto? Y ya tengo cuánto mide completo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar M? ¿Qué hago? Se le resta lo que ya tenemos. No. No. Dime. No, profe. Se le resta lo que ya tenemos, ¿no? Al total, le quito lo que ya tengo, ¿cierto? Para saber cuánto me falta. ¿Sí? Pues así creo yo, profe, ¿por qué? Pero sí, sí, es claro por qué. Porque mira, es como, ustedes saben que, por ejemplo, tienen una pizza cuadrada, ahora venden pizzas cuadradas, que vienen 10 pedacitos, ¿cierto? Y esa completa vale, no sé, 100 mil pesos, por ejemplo. Pero ustedes van a la tienda y el señor les dice, solamente queda esta que tiene 6 pedacitos, ¿cierto? Y les da la medida de esos 6 pedacitos, lo que cuesta. Entonces, ¿cuánto faltaría para completar la pizza? Pues yo a los 100 mil le resto lo que me está vendiendo el señor, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo, tengo el total de lo que mide el juego y ya sé cuánto mide una parte. Mide 10 centímetros. Entonces, al 18 le voy a restar 10 centímetros. Entonces, como es un mixto con un entero, pues simplemente es 18, 5 sextos, menos 10, ¿cuánto da? 8, 5, 5 sextos, ¿no? Y centímetros. Entonces, la respuesta es que m es igual a 8, 5 sextos centímetros. Ah, ya entendí. ¿Si ven que era súper fácil este? Así tipo, tipo... Es que uno no lee bien, pero a mí... Ah, bien, me encanta que lo reconozcas, es leer. Me dijeron por allá y es que casi no era. ¿Cómo compruebo que sí es? Si yo sumo esto, que va a léeme, más esto, más esto, me tiene que dar 18, 5 sextos. A mí me quedó bien, yo lo tenía bien, yo lo había hecho desde que usted me dijo que lo debiera hacer y me quedó bien. Súper bien.